A ti que eres beneficiario de algunas de las misiones o eres servidor del Estado, que disfrutas de una pensión, que eres miembro de una comuna, de un consejo comunal o que participas en el Congreso de la Patria, te invitamos a las plazas Bolívar de todo el país, a los nuevos urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, a los corredores de Barrio Tricolor, a las bases de las misiones y a otras 24 instituciones del Estado. La Patria quiere saber qué necesitas, quiere que puedas disfrutar de todos los beneficios que te brinda la revolución. Desde el 20 de enero hasta el 5 de febrero, te esperamos para que puedas obtener el Carnet de la Patria para vivir mejor.